¿No se te hace raro que a este gobierno todo le sale mal? Dijeron que iban a abrir dos mil sucursales del Banco del Bienestar y de las poco menos de trescientas que han podido abrir, la mayoría son de Bansefi y las hizo Peña. Prometieron un aeropuerto más bonito y económico y no tenemos nada, pero sí hemos gastado mucho más y perdido mucho tiempo. Aseguraron que desde el primer día se acabaría la violencia y no ha hecho más que aumentar. ¿Juraron erradicar la corrupción y los escándalos no dejan de surgir? Nos vendieron la idea de que serían mejores gobernantes, más eficientes, más humanos. Y en realidad la cantidad de pobres aumenta por millones. La economía de las familias está en la ruina y el sistema de salud no tiene ni los medicamentos más básicos. ¿Cómo es esto posible? Ganaron con una impresionante mayoría. Tuvieron mayoría en ambas cámaras, control total del presupuesto, un gran apoyo popular y una oposición completamente invisible. ¿Por qué a pesar de tener todo, le sale todo mal? Pues nada es casualidad. Y es que este era el plan desde el principio. El proyecto de Morena no era un mejor México, más próspero, democrático e incluyente, sino uno más pobre y más autoritario. A Morena le conviene que la vida de la gente empeore, porque cuando la gente tiene hambre, es más fácil comprarle su voto. Si la gente necesita desesperadamente un medicamento, es más fácil comprarle su voto. Si la gente no tiene educación, es más fácil comprarle su voto. Si la gente no tiene un trabajo, es más fácil comprarle su voto. Ese era el plan desde el principio. Un país en ruinas, al cual dominar para poder comprar su conciencia, su voluntad y su voto. Cada vez más barato, cada vez con menos dignidad. Ese era el plan. Y les está saliendo a la perfección.